Hoy te voy a hacer una propuesta, así en plan buenismo. Ya sabemos que todos podemos ser buenos y también cabroncillos, pero esta va de ser bueno. Sí, yo también, sí, sí. La historia es que llegan fechas donde la gente se siente súper sola. Algunas personas y otras súper aburridas. Pero estas personas que se sienten muy solas quieren que llegue el 7 de enero para que se haya pasado ya todo esto. Así que ahí tienes tú un papel muy importante. Piensa en los amigos que se aíslan, que se sienten solos en estas fechas. Que quieren que pasen las navidades cuanto antes. Da igual que hace 6 meses que nos hayas visto o un año. Da igual que la cena tuya del 24 sea solo con una amiga, con tu abuela, con tu prima, que sea un plan guau, o sea un plan sencillito. Da igual, el caso es invitar a esas personas que tú sabes a tu cena. Sí, sí, para que no se sientan solas. No sabemos si se apuntarán o no, pero sí decirles de corazón, vente, aquí tienes un plan. De tal manera que estemos todos mucho más conectados y que no solo en nuestras fechas, sino normalmente demos la mano al otro para ayudarle. Porque el ayudar es la sal de la vida y sobre todo las relaciones entre unos y otros y hacer lo que a ti te gustaría que te hicieran. Si quieres saber más sobre mentalidad y relaciones, te animo a que te apuntes a las cartas de mentalidad en el link del perfil. Son gratis. Regalo de Navidad para ti antes de que ibas. Mucho amor, porfa, hazlo en mis cuentas en comentarios o en un mensaje en Instagram. Me hará ilusión.